En presencia del gobernador del estado y en compañía de exrectores de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca, Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, rindió su primer informe de actividades universitarias, en donde destacó el tema de entrega de becas. Resaltó que en el primer año del trabajo a su cargo se han conseguido entregar 9.536 becas, representando el 36% de la matrícula de la universidad, con un recurso destinado de más de 63 millones de pesos. En números globales se ofrecen 9.536 becas, lo que representa la cobertura de un 36% de toda la matrícula universitaria, con una inversión de más de 63 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2016, la UAPCO recibió un subsidio ordinario de 944 millones 129 mil 714 pesos y extraordinario por 216 millones 769 mil 400 pesos. Para el ejercicio fiscal 2017, la UAPCO está recibiendo un subsidio ordinario de 971 millones 112 mil 630 pesos. El rector de la UAPCO resaltó que para el ejercicio fiscal 2016, la universidad recibió un subsidio ordinario de 944 millones 129 mil 714 pesos y extraordinario de 216 millones 769 mil 400 pesos, mientras que para el 2017 se encuentran recibiendo un subsidio ordinario de 971 millones 112 mil 630 pesos. Destacó que han implementado un plan de austeridad con el objetivo de mantener el cuidado de los recursos, lo que ha permitido una reducción de más de 50 millones de pesos respecto al ciclo anterior. Aún cuando somos la institución que recibe un presupuesto limitado, uno de los más bajos por estudiante a nivel nacional, con el trabajo comprometido de todas, de todos quienes laboramos en esta institución se ha logrado hacer mucho con poco. Bautista Martínez resaltó que pese a un presupuesto limitado, se ha logrado hacer mucho con poco. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.